¿Qué me querés enseñar, Tim? Voy a enseñarte a ser la cara más linda y tierna de todas. A ver... ¡Ay, Tim! Te lo dije. ¡Esto es serio! ¡Ya puedo moverme, Takuacín! Una testa. Tarda lo que debe tardar. Tenemos que ir trabajando en cómo aparece. Existen las puertas, ¿saben? Están de quieta que nos va a encontrar el chucho. ¡Yo me quiero meter! ¡Mi voz! ¡Tin la tiene! Parece que han sido víctimas de algún hechizo. ¿Un hechizo? Si no querés ayudar, me encontraba la abuelina. Está bien. Pero no me digas que no sabes dónde está. ¡Tin! ¿Será que solo Muli tomó agua de ese charco? ¿Cuál charco? Ángeles con el centro atrás, ahí está. Apongo que vivamos una aventura súper loquitita. ¡A la carga! ¡Qué divertido! ¡Esto es lo más hermoso que me ha pasado! ¡Estoy listo para lo que sea! La Casa de Lula, segunda temporada, gran estreno, 31 de agosto a las 8 de la mañana y su retransmisión a las 4.30 por Canal 10. ¡Sí! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Hey! 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 ¡Hey!